Porcajeta no yo soy Mi gente camina errante, no sé cuáles son mis derechos Solo mi guitarra y un cante, solo mi guitarra y un cante No sé cuáles son mis derechos, solo mi guitarra y un cante Solo mi guitarra y un cante Porque Itano yo soy, yo soy, yo soy Yo quiero sentir el aire Y la luz de la estrella, estrella, estrella Una candela y un anáfe Yo amaré, yo amaré Yo amaré, yo amaré Que yo ciñelo, soy Itano Soy Itano, y tengo pocos derechos Que va de chico trabajo Y sale de mi adentro Soy Itano, y tengo pocos derechos Que va de chico trabajo Y sale de mi adentro Que va de chico haber Que va de chico haber Que va de chico trabajo admitias